La etapa distrital de los torneos bonaerenses del área cultura se realizaron en el multicultural de Mar de Ajo. Hay participantes de todo el partido de la costa en diferentes disciplinas, en teatro, en danza, en cocina, así que pudimos ver lo que están llevando adelante, lo que están haciendo, compartir un momento con los abuelos, que siempre es muy grato. A nosotros nos encanta que este centro cultural tenga vida, que uno pueda venir a la mañana y haya actividades, venga a la tarde también haya actividades, de música, de danza, de teatro, de dibujo, bueno, todas las acciones que se llevan adelante y que la comunidad sea propia del lugar, que es lo que buscamos. Y nuestra intención es continuar con este camino, seguir profundizando este camino de que todos podamos acceder a la cultura y a la educación como herramienta de transformación de nuestra sociedad. Hoy estamos en la primera etapa de la instancia municipal de los Juegos Bonaerenses de provincia. Hoy de aquí vamos a elegir un representante que nos va a acompañar el 9 de agosto a la localidad de Dolores, donde se hace la etapa regional, representando a la municipalidad de la costa. Tenemos dibujo, pintura, objeto tridimensional, en lo que es plástica. En lo que es cocina, postre y plato principal. Después lo que tenemos danzas, es tango y folclore. Después tenemos canto, teatro y bueno, de cada una de esas disciplinas tenemos jóvenes de categorías menores de 15, menores de 18 y adultos mayores. ¡Gracias!